Me tomaste en tus brazos, me cuidaste con amor Sin importarte el cansancio, me arrullaste con cariño Nunca me faltaron tus consejos Hoy doy gracias a Dios, por ti papá, por ser un ángel fiel en mi camino Le pido al Señor, te guarda y fortalezca Para que siempre estés conmigo Te amo, papá Te amo, papá Me enseñaste el camino de la vida del amor Siempre voy a agradecerte Tus desvelos y oraciones Y el cuidado que has tenido por mí Hoy doy gracias a Dios, por ti papá, por ser un ángel fiel en mi camino Le pido al Señor, te guarda y fortalezca Para que siempre estés conmigo Te amo, te amo Te amo Te amo